Como podrán ya empezar a notar pues estoy donde mismo, donde pues bueno inicié a... Donde inicié a... donde empezó a pasar todo lo demás No sé qué hacer gente, estoy atrapado, no sé qué hacer Vale, voy a ocultarme acá, en este establecimiento pequeño pero seguro Ok, vamos a empezar a campear gente, el que venga por esa puerta, lo zumbamos a golpes ¡Ah! Sí, 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 lo zumbamos a golpes como dije No, ven, disparate a las paredes, puñetas Ven, 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 no vienes Por aquí quiero que vengan todos, cara a cara, face to face pal Tengo una granada Otro, 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 otro No me acuerdo que hubieran pesado en esta parte del juego Pasa, pásale, 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 pásale Pásale, pásale ¡Suscríbete! 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 Pásenme sin miedo, pues... Aquí estoy ¿Dónde están? Bueno, pásenle un poquito con miedo, por favor, con piedad Tengo miedo, gente A ver No puede ser esto, o sea Puto fuego A ver, cabrón, me asusté Estoy morido del miedo, gente Dime que tienes algo No, ah, sí, cierto, aquí te chequeé Yolo ¿Dónde está? Ah, aquí está Ah, cierto, guardar partida ¿A qué hago? Vamos a guardar partida ¿En una L10 también? ¿Sí? ¿Por qué no? No, aquí ya va a ser el L11, gente Sé que es muy temprano para guardar partida Pero vamos a guardar Rápido, rápido Ah, re, ninguna puta bala, excelente Estoy muerto, gente, creo Vaya F acá, eh A ver ¿Cuántos había en esta base? Yo hubiera contado, no sé Bastantes Vamos a verlas Vamos a ver lo que tenemos Tenemos Escopeta Ay, no No tenemos balas De absolutamente nada Ya La pistola no es una opción Eh, a ver Dime que tienes balas Ok, ahí está Vamos a No las puedo descargar Muy bien No las puedo descargar No las puedo descargar Este ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer que no sea un suicidio? ¿Puedo racionar las municiones? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Empezar a moverme también Sería una buena opción Tienen que tener almacenes de municiones Estos cabrones No me creo que no tengan nada No me creo que no tengan absolutamente nada Ah, sí, cierto Vamos, vendas Más comida No Más munición Más vendas Más vendas Ok, ya Ya empezamos a agarrar poder, gente Ya tenemos Para agarrarnos a dos más Diría yo Porque yo uso mucha munición Pero A ver Un kit Ok Ajá Ajá Munición Munición Muy bien Muy bien Munición Caminando como estúpido Hacia nowhere Oh Munición Ok Ok No estás, puñetas Bueno, no sé dónde estás Pero Ya me encargo de ti Pero Está arriba Está arriba Está arriba Lo que sea que tenemos que agarrar Está arriba ¿Cómo cayó esa puta alarma? Todos los que estaban en la base murieron Al menos Porque ya dejó de sonar la alarma No tienes nada Tú Sabe No vieron A huevo A la cabeza ¿Y el cuerpo? Puta Que abre cadabra Así Sita cabrón Putas cajas A mí No me van a hacer Un chest ¿Qué tienes? Nada Esto Ah, eso es Marcado Le he hablado al tabernero de ti Le dirá a los de deber que te dejen pasar Te sugiero que vayas a verlo rápido Ok, a ver Tengo que salir de aquí Va a ser otro pedote Bueno, al menos tengo balas Si Si disparo a la cabeza Como tiene que ser desde el principio Creo que puedo salir viva de esto Voy a evadirlos Voy a evadirlos No importa ya Estoy a 300 metros Sal, 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 sal Sal de aquí Ok, sal de aquí Sal de aquí Ya no tengo hasta a mi no Ya no tengo hasta a mi no Ya no tengo hasta a mi no H, H, H No, no, no Ok Tengo que agarrar cubierto detrás de este lugar Estoy cansado Pero no se preocupen gente Aquí En Stalker Existe el Red Bull El cual no encuentro ahorita Existe el HB Pero no quiero Quiero Red Bull Bebida energética Vámonos Vámonos Echos una mierda Por supuesto Agarrando esto También porque Puede ser importante O no Vámonos 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 Pasemos de esto Pasemos de esto Pasemos de esto Ya llegamos Ya llegamos Uff Entonces ya la garganta Ya está empezando a Aquí estamos Bueno aquí Si no hay tantos enemigos Creo que puedo Luchar contra los Todos los posibles Ya no tengo vendas tampoco Que es una sorpresa Las tiendas es algo Para mi sagrado Ok Este Ah cierto Aquí ya no puedo luchar Aquí me rehuso a luchar Tu wey No me puedes ayudar un poco Sabes como Así como Ir allá Y matarte Suiciarte por mi No puede Porque Ya no tengo Botequines Ya no tengo Botequines Eso es algo malo Bueno A ver Cuantos tengo Tengo tres Pero todos mis Botequines militares Ya murieron Ya murieron Pero ya se me acabaron Va Por favor Necesito luchar Parcialmente esto Con vendas Hoy estamos en Momento crítico hoy Gente Estamos en estado crítico hoy Hoy si ya estamos Pelados Y poco más Muertos Necesito botequines Vendas Todo lo que sea Heal Lo tengo De hecho saben que voy a hacer Gente Voy a cambiar los botones Del uso de vendas Porque Cada vez que presiono R3 Que es como que lo más fácil Para mi Sal de aquí No te veo Pero duro que estás ahí Porque me estás Distriendo Botequines Botequines Granada Nos vamos a echar a dinero Gente Eso si ¿Qué? Muérete A ver pues Necesitamos botequines Y vendas Madre madres Ok Tus brazos Me vas a hacer tanto daño ¿Cómo haces? Tanto daño No es que no me hagan daño A ver Munición de esta Estoy sangrando otra vez Espero no estar muy pesado O sea En plan de Ya saben Munición ¿De esta cuál es? Pues si es la buena A ver Voy a caminar Artefactos Atención Todos Aquí la avanzada De deber En el vertedero Voy Una horda de mutantes Avanza desde el valle oscuro Hacia el bar Quien nos ayude A echar a esa escoria Será recompensado Palabra Aquí vamos a ocupar esto Has hecho un buen trabajo Disparando a esos mutantes La pustida rusa Pero no ha sido nada espectacular Así que si quieres pasar Tendrás que pagar De hecho creo que va a venir Por acá Márgate stalker No queremos perdedores Por aquí ¿Por qué? Gracias Pues vamos No nos vemos Ya vamos Ya vamos a la taberna A la Quingada Eh Épale Épale Vamos a acerque Vamos a acerque Vamos a acerque Tiro 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 Órale pues A ver Ok Ya está Ya todo bien Este es el punto De avanzada No uno de estos Tiene un arma chingona Según recuerdo Es este wey Si es este wey No El sargento No sé Ya después voy a ¿Qué ha pasado? Este es el arma Que yo buscaba Uno de estos Tiene un arma Muy buena gente Pero Ya no quiero Conseguir nada Ya solamente Quiero llegar Al bar Estamos a 90 metros Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Te he dicho Que pases No te quedes ahí Va No me has dicho nada Pero Está chingón saber Que puedo pasar Sin que me digan No puedes entrar ahí No puedes entrar ahí Va Está bueno Este es el barman Aquí está ¿Qué es el barman ¿Qué es el barman Marcado? ¿Has traído los documentos Del instituto? Aquí están Buen trabajo Marcado Por fin tenemos Los documentos Bueno Los documentos Que trajiste del himno Lo que tienes que hacer Es conseguir La segunda clave Del laboratorio X18 Entrar y recuperar El segundo lote De documentos No olvides Ponerte un traje Protector O no podrás acceder De ningún modo Intentaré Quiero saber Quiero armas Este que es un traje De Stalker ¿No? Vamos a negociar esto Vamos a ponerlo acá A ver 50 Menos 10 Menos 10 Ok A ver Y esto Ok Igual es lo mismo Ok Entonces vamos a venderle Negociar Te voy a vender Uno de estos Porque me caes bien Y de hecho Simón Y de hecho Te voy a agarrar Todas las municiones Que tengas de esto Guardar partida AL2 igualmente Guardar Si Vamos a ver Como esta la partida Guardada ahí En AL12 Si esta guardada La partida Si estoy Cargar partida AL12 Ok Ahí esta Gente Hoy ha sido un día movido Los episodios Han sido frenéticos Y yo no tengo nada más Que decirles Que una gran despedida Un gran abrazo Y la invitación Como siempre Que se suscriban A que hablen bien Del canal Y por último Viva Stalker Gente Hasta la próxima Recuerda Música 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 Gracias.